bueno de nuevo tercera parte del merengue ronito la loma tercera parte del merengue con las notas básicas de ronito la loma mire esta parte muy importante porque con esta parte con esta base aquí vienen dos mambos tres mambos que son en forma de mambo que con esto no tiene si no quiere ponerle el agua de esa sopa que está en el segundo vídeo con estos mambos con estos dos mambos se puede tocar ese merengue con las notas básicas y usted sube y le tocan ese merengue un amigo algo sin ensayar sin nada y si usted no tiene la habilidad de ponerle como yo siempre digo toda esa agua a esa sopa usted puede póngale atención a este tercer vídeo que con los mambos que vamos con las notas básicas de este este tercer vídeo se puede tocar ese merengue sin sin embromar mucho sin ponerle tanta tanta lujuria así es que póngale atención ya sabemos ya sabemos los ya tenemos los conocimientos que ya de los otros dos vídeos ¿verdad? entonces merengue sigue esa es siempre la base de merengue entonces viene el canto en los mexicanos con los cianonitos en los mexicanos con los cianonitos en los mexicanos con los mexicanos, en los mexicanos con los mexicanos con los mexicanos con los mexicanos, en los mexicanos como tú viene al 맞는 accord eso lo puede hacer después de la segunda cantada si quiere y le pone esto porque eso es para entretener más y acontajer más al bailador entonces ese mambo es fácil después de la segunda cantada vuelvo y le digo si quiere lo pone hace hace sol sol, re, si, sol si sol, re, si, sol si, re, sol entonces cuando le hace que siempre yo he hablado de este fa este fa sostenido acidental que es aquí en do mayor trineadito ahí fa, mi, do solo como fa, sol, fa, sol, mi, do solo fa, sol, mi, do solo fa, mi, do solo fa, mi, do solo fa, mi, do solo, mi, sol, fa, mi, do solo fa, mi, do solo fa, no, fa, sol, si, re, sol, mi, do solo fa, 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 como fa sol, fa, fa sol como fa sol sol, fa sol, fa, fa sol Entre Fa y Sol, entre Fa sostenido y Sol, Sol, Mi, Do, Sol, Do, Mi, Sol, Fa, Sol, Mi, Do, Sol, termina, Fa, Sol, Mi, Do, Sol, esto está jodón para yo explicarlo, tiene que ver bien la técnica de esto, lo arranca, el mambo arranca en Sol, arranca aquí en Sol. Sol, Re, Si, Sol, Si, Re, Sol. Fá, sol, re, si, sol Sol, re, si, sol, si, sol, re, si, sol Sol, sol, re, si, sol, si, re, sol Fá, sol, re, si, sol, si ¡Gracias! eso es eso esa combinación de notas oiga el merengue por el grupo que usted quiera y ponga la atención y juegue con esto juegue con esto empiécelo a practicar así si usted no tiene mucha habilidad empiécelo así practíquelo así y así lo va a agarrar y ahí lo agarra entonces ese ahí espero que lo entiendan bien busquenlo nota por nota porque ustedes lo consiguen también pero notas están difíciles para mí está difícil de explicar por este este faso este faso sostenido ahí que es como es como medio faso sostenido y medio sol natural es así como hacer una nota de dos es como haciendo una nota de dos tu hija va a agarrar un trineado ahí un trineado para el sol un trineado como para trinear el sol ahí con el five sol entonces también hay otro mambo hay dos mambo más que también están bonitos cuando vuelve y cantan otra vez cualquier letra que le quieran cantar yo le voy a poner esta dice me dijo donito que me quiera me dijo donito que me quiera que no le cantara a la mujer que no le cantara ustedes ven soy si rezo soy domila así soy domila que no le cantara a la mujer no le cantara entonces este mambo es fácil y bonito y es orgánico de ese merengue una cara que no le cantan que no sé y no he y no he deseado una cara soy mí todo todo soy mí todo la parte la parecida la pareja parecía son mí todo todo son mí todo la parte la parecía son mí todos son míos la parte la parecía son mí todo todo son míos ese más está bueno también puede usar ese para terminarlo si quiere para terminar el merengue también se puede terminar ahí y 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 con un paso tenido y 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 Terminen el tono Porque siempre Siempre para terminar Busquen casi todos los merengues Con las terminadas normales Terminadas tradicionales Que siempre arrancan para terminar En las quintas del tono Y terminen el tono Entonces aquí hace solo Que es la quinta de dos Termina ahí Casi todos hacen eso Para terminar las tradicionales Entonces hay otro mambo Que no se le puede quedar a ese merengue Ese mambo si verdad Que no se le puede quedar Ese mambo Los bailadores que saben de ese merengue Y lo piden quieren oír ese mambo Que yo le voy a poner la misma letra Que canté ahora para que vean el mambo Que Lomé Cabrera Que me dijo Lonito Que Lomé Cabrera Me dijo Lonito No pide una fiesta Que toque el tatico No pide una fiesta Que toque el tatico Toque el tatico No pide una fiesta Mi sol, do, mi sol Do, fa, la Re, si, re, son Mi sol, do, mi sol Do, fa, la Re, si, re, sol Si, re, sol Mi sol, do, mi sol Do, fa, la Re, si, re, sol Si, re, sol Mi sol, do, mi sol Do, fa, la Re, si, re, sol Si, re, sol es más bono porque también puede alargar un poquito para terminarlo como quiera que lo haga también una terminación todo lo sencillo que termina en dos lo termina pueden jugar con eso que son terminaciones básicas y tradicionales así que hasta aquí lo dejo ese es el merengue ronito en la loma espero que lo entiendan buena suerte para todos